Más cositas que contarles en este comienzo de semana. Lo presentaba el pasado viernes. Este poemario, después de siete años de su último poemario, ha habido un libro en TV Medias, un hibrido que estaba contando, o recordando, porque recuerdo que hablé con él precisamente de aquel libro que dedicaba a su hijo, a su paternidad. Y aparecen estos nuevos poemas que tocan temas, la verdad, que yo creo que por todos conocidos, como por ejemplo el caso de José Couso, más local incluso el de Javier Verdejo, aquel que escribía la pared Pan, Trabajo y Libertad, y que fue asesinado, o por ejemplo el caso de la desbandada de la cartera de Málaga. El otro día el artículo que firmaba la compañera Marta Rodríguez, en la voz de Almaría, hablando de este libro, de Raúl V, Lengua rota, hace referencia a algo que no sé si estarán de acuerdo, yo creo que en parte sí, que a veces no sé si el propio autor lo dice, si las palabras que a veces decimos sobre temas muy concretos son nuestras propias palabras, o de alguna forma ha sido el poder y sus tentáculos y sus patas, como si fuese un pulpo, el que de alguna forma te inocula, y te introduce ese pensamiento, y de ahí esas palabras. En parte, yo creo que lleva razón Raúl. Bienvenido, buenas tardes. Manelo de Verde. Buenas tardes. Últimamente contacto como coordinador, conjunto con Isabel Jiménez, de la Facultad José Ángel Valente, que estáis haciendo una labor fantástica, esto estábamos hablando, y de preguntar por la próxima invitada, que va a ser una poeta, ¿no? Sí, sí. A menos que haya un cambio de última hora, será. ¿Qué digo? ¿Esto que propones? ¿Realmente son nuestras propias palabras, o de alguna forma alguien que dice esto lo que hay? Bueno, esto que es el leitmotiv del libro, en parte, no es un descubrimiento que haya hecho yo, sino eso se lleva a la filosofía del lenguaje, parte de ahí, el análisis también de muchos filósofos acerca de cómo estructuramos la realidad a través del lenguaje, ¿no? Estructuramos la realidad a través del lenguaje, nombramos lo que existe a través de las palabras, pero muchas veces esas palabras con las que nombramos las cosas, con las que opinamos sobre el mundo, y con las que construimos ese mundo, no nos pertenecen. Han sido, para la redundancia, construidas por entes ajenos a nosotros, que tienen sus intereses, y que nosotros lo único que hacemos es repetirlas, ¿no? Entonces, hablaba del poder, como algo abstracto, pero al mismo tiempo también muy concreto, le interesa al poder que nosotros pensemos de una manera, veamos el mundo de una manera determinada y no de otra. De alguna forma, él inocula, nos inyecta, nos intoxica ese poder con sus palabras, ¿no? Y las repetimos, y a veces de una manera inconsciente. ¿Y cómo se puede luchar contra eso, Raúl, de tu punto de vista? Bueno, pues ahí un poco el libro, que se llama La lengua rota, habla de una historia, una parábola también, de un filósofo de la antigüedad clásica, que se llamaba Zenón de Lea, del cual, bueno, a lo mejor hemos escuchado hablar más de aquella fábula de Aquiles y la tortuga, ¿no?, que nos ponían en el instituto, en las clases de filosofía. Bueno, pues cuentan, que Zenón de Lea tuvo un encontronazo con el tirano de la ciudad, el tirano de la ciudad le pidió a Zenón que delatase a sus compañeros y que al mismo tiempo la sabiduría, es decir, las palabras de Zenón sobre cómo debía funcionar la ciudad y tal, que aconsejara al tirano. Y entonces Zenón, la respuesta de Zenón fue la siguiente, le dijo al tirano que se acercara, que le iba a contar lo que él quería saber, y cuando el tirano estuvo lo suficientemente cerca, Zenón se mordió la lengua con tal fuerza que se la arrancó de ese mordisco y se la escupió a la cara al tirano. Quizás esa es la respuesta que se le puede dar al poder cuando dice que utilicemos palabras que van contra nosotros, ¿no? Es un gesto evidentemente muy simbólico y bastante escabroso, pero bueno, a partir de ese simbolismo de la lengua rota de Zenón y de lo que implica en esta dialéctica que te estoy contando de las palabras que nos vienen de fuera y cómo podemos revelarnos ante eso, pues voy trazando un libro donde, bueno, pues entre otras cosas, hago poemas sobre personajes de algunos de los cuales has nombrado tú ya, que de alguna forma se atrevieron a hablar contra el poder, porque el poder cuando permite que hablemos, que digamos, siempre y cuando no lo cuestionemos, pero cuando el poder, y me refiero al poder de una cosa así como ominosa, se siente interplazado de una manera negativa, se siente cuestionado, el poder reacciona normalmente de forma violenta y silencia, y ahí están los casos que hablamos desde José Queuso, que estaba contando con su cámara lo que no se podía contar, a David Cato, que es otro personaje que habla en el libro, que era un activista por los derechos de la comunidad homosexual, LGTBI en Uganda, que es un país extremadamente homófobo, y que fue asesinado a martillazos en su casa, y que para colmo, cuando fue enterrado, hubo unas protestas vecinales que obligaron a exhumar el cuerpo porque decían que su homosexualidad contaminaba la tierra de aquel cementerio. Es tremendo, tremendo. Y todo esto, como estamos contando, Raúl, que son hechos reales, ¿cómo se traslada esto al verso, a la poesía? Bueno, el libro está estructurado con diferentes secciones, las dos, las que empiezan el libro y la acaban, se llaman, es como el libro, la lengua rota, y están vertebrados por estos poemas donde hablan de diferentes matices de esa historia de Zenón, intercalados también con pequeñas biografías de estos personajes silenciados, ¿no? Y luego algunos otros poemas más cortos que, bueno, que cuenten, que cuenten, que cuenten, que cuenten ese mundo donde las palabras y la construcción del mundo le pertenecen a otros. Y luego hay otras dos secciones, que se llama, una se llama La carretera invisible y otra se llama Talidomida, donde cuentan también, todo esto, evidentemente, las referencias son también excusas para distintos puntos de fuga hacia otros lugares, es decir, la poesía no es un coto cerrado, sino que son puertas abiertas a muchos sitios, ¿no? Y entonces también, en estas secciones de La carretera invisible y de Talidomida, pues cuento, hablo de dos sucesos, también bajo un halo de silencio, más o menos, ¿no?, que ha habido en la historia de España en el siglo XX. Por un lado, lo de la desbandada, que afortunadamente, y sobre todo aquí en Almería, ya se está reivindicando esa historia tan luctuosa, tan tremenda, ¿no?, de nuestro pasado, pero que hasta hace diez años era una cosa absolutamente desconocida, algo tan salvaje, ¿no? Hablaba, y luego también sobre este tema, también con Marta y con otros compañeros que me han preguntado sobre el tema, se dice que la carretera de Málaga era como un Guernica de doscientos kilómetros, ¿no?, pero con una diferencia, es decir, tú te la preguntas a cualquier persona en el mundo por Guernica, y todo el mundo sabe lo que pasó en Guernica, porque Guernica tenía a Picasso que pintó ese cuadro, ¿no?, y lo convirtió como en un símbolo y ahí una memoria fijada ahí incuestionable, mientras que de la carretera de Málaga a Almería, que fue, se habla de cuatro mil, siete mil muertos, prácticamente todos desaparecidos, una cosa absolutamente terrible, bueno, pero no hay memoria, no hay un Picasso que haya pintado un cuadro. Tú sabes que vino hace unos cuantos años, estuvimos hablando con el compañero Juan Domínguez en el exterior, a presentar un libro es una teoría, y yo creo que hay coherente y con criterio, que el Guernica de Picasso realmente lo que pintó Picasso fue la de Pandas de Málaga, lo ocurrido en esa carretera y no lo ocurrido en Guernica. Bueno, el Guernica de Picasso es un símbolo, es el símbolo de... por matizarla su... valdría, tanto para uno, como para la otra, es decir, el símbolo es de... Coinciden fechas, incluso. De una... Sí, fue la misma fecha, bueno, la carretera de Málaga fue antes, fue un mes antes o así, pero sí, más o menos por la misma época de la Guerra Civil. Estos son símbolos universales, de cómo, de bombardeo, de masacre sobre población civil inocente, que fue lo que pasó aquí. y eso, aparte del fenómeno de los desaparecidos, que es una vergüenza más de las que tenemos aquí en este país, que algún día habrá que sentarse y mirarnos seriamente a la cara como sociedad y decir, ¿qué pasa para que haya cerca de 114.000 cuerpos desaparecidos a los cuales no se le puede dar entierro digno? Por no sé qué historia de que se abren heridas cuando lo que realmente se necesita con esto es cerrar las heridas, que la gente llore a sus muertos y los entierre como quieran, con sus dioses o con lo que estimen. Y aquí parece que en España hay un problema con eso muy grave. Bueno, pues eso se ha silenciado también en este acontecimiento histórico. Yo digo que afortunadamente aquí en Almería hay grupos de historiadores que están sacando muchas cosas, pero fuera de aquí no se conoce tanto. Entonces yo creo que era importante fijar esa memoria, salvador de instancias con Picasso, yo creo que es importante que el arte fije las memorias también, contra el poder también. Al poder le interesa fijar algunas cosas, que recortemos algunas cosas, quizás los artistas o los poetas también tenemos que meter el dedo en la llaga en otras direcciones. La presentación la hiciste con el amigo Ezequiel Jiménez. Sí, con Ezequiel. Una presentación tanto, bueno, no digamos lo típico de presentación de libro, donde hay algo diferente. Hicimos un espectáculo de Spoken World con audiovisuales y música electrónica, él también tocó percusión en directo y bueno, es una cosa que con otros espectáculos distintos he ido tocando en estos últimos años y la verdad es que me gusta experimentar este tipo de cosas. Es como darle otro punto a la poesía. Los poemas están en el libro ya para los que los quiera leer, ahí están escritos con su musicalidad, con su arte para ser leído el libro, pero eso es otra cosa, es un espectáculo de otro tipo. Y bueno, lo vamos a mover por diferentes sitios, de hecho, la semana que viene nos vamos a Salamanca, al Festival Fácil, que se llama, a hacer precisamente este Spoken World ahí el día 30 con Ezequiel y a ver cómo se lo toma a nuestro amigo de Salamanca. ¿Tú te has visto en los testigos en alguna ocasión de tener que morderse la lengua hasta, bueno, no como la leyenda de Zenón, pero en eso, ¿no? de decir, bueno, no voy a claudicar. Yo, bueno, que está quizás un poco feo, ¿no?, hablar así de uno mismo, pero, a ver, yo durante toda mi vida he intentado cultivar en mí una cosa que es mirarme al espejo y reconocerme y poder dormir por la noche tranquilamente. Y para eso he tenido que renunciar a muchas cosas y he tenido que renunciar entre otras cosas a no decir, es decir, a decir siempre lo que he pensado en determinadas circunstancias. Quizás me habría ido mejor en mi vida literaria, en mi vida política también, que tuve mi etapa, si hubiera dicho lo que convenía a determinados poderes dentro y fuera y tal, ¿no? Pero bueno, no ha sido así el caso, eso me ha dado mucho disgusto, pero me duermo tranquilo. Este es el tema. La lengua rota. Gracias por la visita, Raúl. Mantenemos el contacto sobre todo con la facultad de José Ángel Valente que hablamos con vuestros invitados e invitadas. ¿La próxima? ¿Para qué fecha sería la próxima visita? El 17 de junio. El 17 de junio. Lunes, como siempre. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, José. Pintura hiperrealista de hortalizas. Galería Trino Tortosa, en la calle Concepción Arenal, con los hermanos Tortosa, Javier y Trino, está el compañero Juan Domínguez. Una exposición, Juan, que se titula Mis manos, mi vida. Vamos a verla. Adelante. Sí, así es. Seguimos nuestro recorrido por la actualidad almeriense en este lunes y lo hacemos ahora en la galería Trino Tortosa. ¿Qué motivo nos trae aquí? Pues nada más y nada menos que es la primera y única colección de pintura hiperrealista de hortalizas. Trino Tortosa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Qué lástima que a veces las imágenes, pero yo creo que lo que puede trasladar la imagen no es lo que podemos vivir aquí, pues me parece una exposición de lujo. Bueno, la verdad es que estamos entusiasmados porque llevamos ya con este proyecto casi dos años y esperemos que la gente lo sepa apreciar y lo sepa disfrutar. La conclusión de mucho trabajo y, bueno, de muchos profesionales dedicados en torno a este proyecto. Bueno, pues un malagueño es precisamente el autor de esta exposición que creo que lleva por título Mis manos, mi vida. Efectivamente, es un homenaje que se le hace al mundo de la agricultura, sobre todo aquí en Almería, donde los motivos que se ven son nuestros propios frutos, es decir, son nuestros tomates, nuestras berenjenas, nuestros calabacines, los que quedan representados en estos cuadros de una calidad, esperemos que muy por encima de lo que la gente está acostumbrada a ver. Trino, para las personas que no están muy vinculadas con el mundo de la pintura, ¿quién es Manuel Higueras? Bueno, Manuel Higueras es un artista con el que ya hemos trabajado ya bastantes años. Las personas que tienen relación con la galería han podido disfrutar de trabajos suyos de muchísimo mérito. Y bueno, este artista, desde muy pequeñito, se ha dedicado a la pintura y lo ha hecho de una forma genial. Desde los cinco o seis años ya empezó a destacar, o sea, que ha sido una especie de fenómeno, de niño fenómeno que ha ido evolucionando y ha sido capaz de ir creciendo e ir mejorando poco a poco. A día de hoy, pues, es como uno de los representantes más importantes que hay del hiperrealismo a nivel mundial. Y bueno, el hiperrealismo ya sabéis que es una técnica que trata de, bueno, de interpretar la realidad lo más exacta posible. Es decir, que... No, que parezca una foto. Cuesta trabajo diferenciar si es una foto o un cuadro. Efectivamente, ese es el objetivo. Y bueno, pues, el representante máximo que hay ahora mismo en España, por ejemplo, es Antonio López y sus cuadros, pues, son los más valorados de un artista vivo ahora mismo en la actualidad. Bueno, noticia es, como decía, el que estemos aquí en la Galería Trinotortosa en esta primera y única colección de pintura hiperrealista de hortalizas, pero más noticia todavía es que pasado mañana se inaugura la Infoagro, Infoagro Exhibición Almería y allí vaya a estar. Yo he ido a no sé cuántas exposiciones relacionadas con el mundo de la agricultura y nunca, creo recordar haber visto una exposición relacionada con la pintura. Sí, bueno, hemos tratado de sorprender y de asociar, pues, al mundo de la agricultura que con tanto cuidado y con tanto mismo se hace aquí, son punteros por relacionarlo con el arte, ¿no? Por relacionarlo con posiblemente una de las máximas expresiones que tiene el ser humano, que es esa creatividad a la hora de hacer una obra de arte, porque aquí, aunque son cuadros hiperrealistas, pues, hay un concepto, hay una idea y, bueno, esperemos que la aprecien en el momento que lo estén viendo, porque todo esto me gustaría contarlo allí en directo con la gente de forma presente. Entiendo, y ya terminamos, que allí se habilitará un stand para Galería de Arte Trino Tortosa y allí estos, más algún cuadrito que hay abajo y que no podemos ver por la dificultad que tenemos de pasar, de bajar las escaleras, podrán disfrutar de esta exposición las miles de personas que pasan por esa info, ¿no? Efectivamente, es una colección de ocho cuadros que desde que se empezó el proyecto han sido casi dos años, como he mencionado, y, bueno, esperemos que la gente se quede boquiabierta porque ya ha sido tú el primero que acaba de ver la colección al completo, no se habían juntado todas las piezas porque ha llevado mucho tiempo. Es una exposición que llama la atención porque se nota que es de un pintor de muchísimas categorías. Pues si vamos por allí que siempre damos una vueltecica y en miércoles, jueves o viernes nos pasaremos por el stand para ver qué tal está. Sí, invitaros simplemente porque la presentación oficial se va a hacer a las once menos cuarto. Pasado mañana. Exactamente, el miércoles, día 22 de mayo. Pues estaremos enseñándola y presentándola a todos los medios y a todos los asistentes. Trino, mil gracias, amigo. Joaquín, pues lo digo cada día, frase ya muy conocida en el programa que intentamos estar donde está la noticia y sin lugar, a dudas, esta es una noticia, esta primera y única colección de pintura hiperrealista de hortalizas que se encuentra aquí en la Galería de Arte Trino Tortosa, pero que a partir del próximo miércoles a las once menos cuarto estará, como decíamos, en la Info Agro Exhibition. Fantástica exposición, qué buenos cuadros, ya lo creo. Manuel Higueras, Manuel Higueras es el artista, el autor. Gracias, Trino, un abrazo. Efecto Pasillo, uno de los grupos que va a actuar el viernes, concretamente, a las siete de la tarde dentro de las actividades programadas para la noche en blanco. Así suena. Enseguida estamos de vuelta, recto final. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.